Ya vivimos en la ciudad más linda, y ahora queremos hacerla más segura y sustentable. Por eso instalamos 220 lámparas LED en el alumbrado público. Primero nos enfocamos en los accesos y vías principales. Las avenidas Juan B. Justo y Miguel Juárez ya lucen blancas y radiantes. Lo mismo pasa con calles a Meguino y Julio a Roca, entre otras. La tecnología LED asegura más luminosidad y también nos permite ahorrar energía. Juntos, hacemos que la ciudad brille. Jesús María proyecta y avanza.